A estos chicos incontinentes y irrespetuosos, lo que les faltó fue un bofetón a tiempo. Posiblemente todos estos chicos tuvieron un padre moderno, una madre moderna, que creyó que los padres eran amigos de los chicos, que creyó que no había que forzar, etc. Con un par de hostias, estos chicos a tiempo, con un par de bofetones a tiempo, estos chicos del Congreso seguramente no se hubiesen comportado de esta manera y habrían ido vestidos de una manera diferente. Porque no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de dignidad, es una cuestión de higiene y es una cuestión de respeto.